¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De ché? Ok, cabra, güey, ché. ¡Ey, bonjour! ¿Cómo se va? ¿Se va bien? ¡Bonjour, Cristina! ¡Bonjour! ¿Cómo se va? ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? ¿Dormir bien? ¡Sí! ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Mira, hemos dormido en la cabaña de nuestro anfitrión de estos días. Y no sabéis qué suerte hemos tenido porque mirad qué vista. Estamos en el valle de Bornan. Se dice así porque el pueblo se llama el Gran Bornan. Aquí le llaman el Gran Bo. Estamos rodeados de las montañas de los Arabis, del Mont Blanc. Y de dónde estamos exactamente ahora es unas pistas de esquí en invierno. Nuestro anfitrión lo que hace en invierno es aparcar el coche en el pueblo, sube con el telesilla y después trabajar esquiando. Él trabaja en las pistas de esquí. Y bueno, tiene la suerte de venir a esta cabaña donde nos vamos a pasar dos días con estas vistas fantásticas. El pan de los Alpes. Pan casero de los Alpes. Vamos a cortar a ver qué tal. El pan de los Alpes. Vamos a cortar. Vamos a cortar la suerte. Vamos a tomar un pequeño déjeuner. Vamos a cortar la suerte. Amén. Pues estamos cerca del Col de la Coulombrié, famoso por el Tour de France, que cuando pasa este collado llegamos cerca ya del Mont Blanc, y aquí se llama el Alma, Alme, y detrás vemos Les Arabis. Os presentamos a Guilleu, nuestro host, anfitrión de estos días, que nos está haciendo de guía por este bonito valle, y ahora vamos a ir al lago de los pepes. Por lo que se ponen el alcohol, es con las racinas, y rapes, y arrepent las racinas. Ah, no, 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 no. Se ponen con las racinas, sobre el agua, y enlevan las y luego un alcohol, pero es amar, ¿sabes lo que es? Aquí Guillaume nos explica que con las raíces de esta planta se hace un tipo de alcohol, que es un poco amargo. Nada de playa ni de miedo. La idea es que con las raíces de esta planta se hace un tipo de alcohol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hemos cambiado de continente, no os preocupéis. Seguimos en los Alpes. Ahora mismo hemos subido a un mirador que se llama Cold Dance y estamos detrás, aquí detrás mío, está Les Arabis. ¿Qué haces, Marc? Estoy cogiendo los arándanos, los Blueberry. Aquí se llaman Mirti y están súper buenos. ¿Y hoy qué cenamos? Vamos a preparar una barbacoa de carne, pinchito de carne y pinchito de pollo. Sí, la barbacoa. ¿Qué es esto, Marc? Pues es un insecto que se llama Le Verde Gordieux. Le Verde Gordieux. Le Verde Gordieux. La verdad, parece una broma, parece como un hilo, pero no, no. Es un insecto, es un parásito, con una forma muy, muy extraña. Así parece como un hilo. Gordieux. 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 Gordieux.